si a tu hijo le gustan los number blocks o a niño que se lo vas a regalar o niña le gustan los number blocks este 5 la verdad es que está muy gracioso lo primero que vais a tener que hacer porque si no no lo vais a poder disfrutar en todo su esplendor a ver si consigo hacerlo con una mano es abrir esto de aquí y por qué pues al menos en mi caso venía en modo prueba entonces no venían todas las frases en este caso podéis ver aquí que tiene el try me que es el modo de prueba y diferentes volúmenes incluso se puede apagar lo vamos a poner así lo de los diversos volúmenes yo la verdad es que lo agradezco bastante porque suelen los muñecos en ser demasiado bonitones entonces así vamos a ponerlo en un volumen más alto para que lo podamos percibir ese era más bajo perdón podemos comprobar a ver si soy capaz y si lo ponemos en try me si lo ponemos en try me dice pocas frases a ver ah 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 ¡Gracias!